Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. El día de hoy voy a estar hablándoles sobre varios productos o categorías de productos de belleza que ya no compro y les voy a dar mis razones. La primera vez que vi este video se lo vi a Jessica Brown y también hace poco se lo vi a Nancy Loaiza, aunque ella lo hizo más como para productos en general, no solamente productos de belleza, pero les voy a dejar los links de esos dos videos en la cajita de descripción. Y si ustedes conocen otras personas que tengan este tipo de videos, les agradezco que me lo dejen saber en los comentarios porque me está encantando ver este tipo de contenido, sobre todo en esta época que las marcas están sacando 20.000 productos cada semana, esto es como una clase de anti-haul, entonces es como un respiro. Así que pues nada, vamos a comenzar de una vez, espero que les guste este video, si es así no se olviden de regalarme sus manitos arriba y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, lo primero son productos de edición limitada. Obviamente una de las razones por las cuales yo compro productos de belleza es porque tengo este canal de YouTube y me gusta tener diferentes opciones para mostrarles de precios diferentes, de fórmulas que pueda comparar entre sí para poder darles una reseña un poco más completa. Entonces de cierta forma todo lo que yo compro es como una inversión para este canal y lo que pasa con los productos de edición limitada es eso mismo, que los van a descontinuar. Y en ese momento ya no me voy a sentir muy cómoda compartiéndolo aquí con ustedes porque ustedes ya no lo van a poder conseguir en el caso de que les guste. Así que por esa parte yo prefiero evitar comprar ese tipo de productos, aunque aquí les confieso que a veces hay algunas excepciones, sobre todo si es un creador de contenido que me gusta mucho y hace una colaboración con alguna marca. Este tipo de colaboraciones generalmente son de edición limitada, pero si yo quiero apoyar a esa persona probablemente vaya a comprar ese producto. Pero de lo contrario evito hacerlo porque siento que es una pérdida de dinero. Bueno, los siguientes son pigmentos, glitters sueltos o sombras líquidas. Lo que son los productos sueltos, sobre todo los glitters, siento que aunque se ven muy bonitos, la verdad es que me da una flojera hacerlo. O sea, es todo un proceso y después uno termina con producto por todo lado. Entonces la verdad es que esa parte no me gusta mucho. Con los pigmentos y las sombras líquidas no es tan grave, pero la verdad es que siempre se me olvida que los tengo, entonces casi no los utilizo. De hecho, hoy fue como un milagro que me acordé que tenía una sombra líquida que me gusta bastante. Entonces fue la que me apliqué en el párpado. Y por cierto, este maquillaje se los grabé para Instagram, entonces espérenlo por allá. Pero sí, en resumen, no los utilizo tanto como para seguir comprando más. Ya con lo que tengo ahí es suficiente. Los siguientes son delineadores y me refiero a los delineadores para hacer la colita de gato. Ustedes se habrán dado cuenta que yo casi nunca me hago un delineado de ese tipo. Cuando lo hago, lo hago con sombra, que es mucho más fácil. Pero con el delineador siento que no le tengo la práctica suficiente y nueve de cada diez veces que lo intento, siempre la embarro. Entonces decidí no estresarme más por eso. Por ahí tengo dos o tres delineadores que de vez en cuando utilizo para practicar. Pero mientras no me salga bien, la verdad que no me preocupo, no voy a seguir comprándolos. Y la verdad que me gusta bastante cómo se ve el maquillaje sin delineador. Así que pues, todo bien. Bueno, los siguientes son pestañas postizas. También se habrán dado cuenta que yo casi no las utilizo. Y honestamente, es por lo mismo, no le tengo mucha práctica. Siento que la mayoría de las veces que me las pongo me quedan mal puestas, como que se empiezan a levantar de alguna esquina. Y no me siento muy cómoda, entonces prefiero no utilizarlas. Yo sé que unas pestañas hacen toda la diferencia, pero la verdad prefiero no estresarme por eso. Además que para nadie es un secreto que utilizar pestañas postizas tan seguido empieza a dañar tus pestañas naturales. Y a mí la verdad que me gustan mucho mis pestañas, así que prefiero no hacerlo. Bueno, los siguientes son paletas para el rostro. Con esto me refiero a paletas de contorno, paletas de rubores o de iluminadores, como esta de acá. Mi problema con este tipo de productos es que hay varios tonos que no le sirven a mi tono de piel. Siento que este tipo de productos son buenos de pronto para maquilladores profesionales que tienen que maquillar diferentes tonos de piel. Pero para mí, que yo compro para mi uso personal, esto no se justifica porque hay varios tonos que nunca voy a poder utilizar. Y uno se puede decir como si los voy a utilizar como sombras, pero la verdad es que yo me conozco y sé que eso no va a pasar, entonces prefiero no comprar este tipo de paletas. Los siguientes son esmaltes. Hace un par de años cuando Kathleen Light sacó su primera marca de esmaltes, yo compré un montón de colores, todavía los tengo ahí y creo que son más de 20. En mi mente yo decía que tenía sentido, porque yo en realidad nunca me mando a hacer las uñas por fuera. Yo siempre me las arreglo y me las pinto rápidamente aquí en la casa, pero ya tener más de 20 esmaltes es como una exageración. Entonces sí, ya no pienso comprar más esmaltes, por lo menos no más colores. Lo que es la base y el brillo los compraré nuevamente cuando se me acaben los que tengo, pero lo que es colores creo que ya no necesito nada más. El siguiente producto son las toallitas húmedas desmaquillantes. Recuerdo que hace un par de años las compraba bastante, pero ya hace rato que no las compro, porque primero no desmaquillan bien, segundo, toda esa fricción es mala para la piel y tercero, son malas para el medio ambiente, entonces la verdad que no se me antoja comprar esas toallitas nunca más. Ahora para desmaquillarme me gusta lo que es la doble limpieza. Utilizo un aceite o algún bálsamo para derretir todo el maquillaje y después me lavo la cara con un jabón normal. Y para limpiar lo que son swatches de maquillaje en el brazo, porque ustedes saben que yo siempre estoy probando todo aquí, me gusta utilizar estas toallitas. Esta de acá es la Makeup Eraser, pero también utilizo estas que son como de microfibra, que las compré en Amazon. Solamente la mojo un poquito y ya con eso cae el maquillaje. Hay de pronto algunos productos que son un poquito más difíciles de quitar. En esos casos pues voy al lavamanos y con jaboncito sale, pero ya no he vuelto a comprar ese tipo de pañitos húmedos. Bueno, los siguientes son iluminadores muy intensos o muy metálicos. Creo que esto no es una sorpresa para ustedes. De por sí, acabarse un iluminador es bastante demorado, pero además de eso siento que con el tiempo mis gustos fueron cambiando. Y ahora me gusta mucho más un iluminador que se vea sutil, que no se vea tan artificial. ¿Quién sabe si en algún futuro me van a volver a gustar esos iluminadores potentes? Pero por ahora no los estoy comprando. Los siguientes son paletas de sombras muy coloridas. Ustedes me conocen, ustedes saben que la mayoría de maquillajes que yo hago son de este estilo, como de estos colores más neutrales. Aún así, de vez en cuando me gusta sentarme a probar diferentes cosas, diferentes colores. Y para esos momentos tengo algunas paletas coloridas como la de James Charles, pero siento que ya con lo que tengo es suficiente. He visto por ahí varias marcas que han sacado paletas coloridas súper bonitas, pero no las utilizo lo suficiente, entonces no se justifica la inversión. Bueno, lo siguiente son cajas de suscripción. Ustedes recordarán que el año pasado yo les compartía algunas cajitas de suscripción, pero para este año decidí cancelarlas. Me di cuenta que aunque el valor de la cajita es mucho mayor que lo que cuesta, me estaba llenando de productos que nunca volví a utilizar. De vez en cuando me llegaban productos que yo creo que hasta el día de hoy los sigo utilizando, pero la mayoría de las cosas nunca las volvía a tocar, entonces preferí cancelar la suscripción porque sentí que era un desperdicio. Casi todas las cosas terminaba depurándolas, entonces creo que con eso me di cuenta que yo prefiero decidir por mí misma qué productos quiero probar, qué productos quiero comprar, y no llenarme de cosas que aunque me salgan gratis no les voy a sacar provecho, entonces por ese lado no más cajitas de suscripción para mí. Creo que la única que volvería a pagar sería de pronto la FabFitFun porque es algo más variado, no es solamente de belleza, entonces la verdad que la mayoría de las cosas que he recibido de esa caja sí las he vuelto a utilizar, pero lo que es cajitas de maquillaje no creo que las vuelva a pagar. Los siguientes son esos sets o kits de brochas que vienen como con 30 brochas diferentes. Siento que para este punto yo ya tengo todas las brochas que necesito. Tengo tres contenedores de estos, allá atrás pueden ver los otros dos. Aquí tengo todas mis brochas para los ojos y allá tengo todas las que son para el rostro. Entonces creo que esos kits son buenos cuando uno está comenzando, pero para mí que ya tengo casi todo lo que necesito, me parece que no se justifica. Además que para este punto yo ya sé qué brochas me gustan, cuáles son las que utilizo para cada cosa, y lo que pasa con esos kits es que a veces vienen algunas brochas que yo sé que nunca utilizaría, entonces en el momento en el que necesite alguna brocha prefiero comprarla individualmente. Y de hecho mirando mis brochas, sobre todo las que son para el rostro, hay varias que no utilizo y son sobre todo por eso, porque o me llegaron en cajitas de suscripción o venían en algún set y solamente terminó utilizando una o dos y el resto nunca más. Entonces creo que me va a tocar hacer una pequeña depuración de brochas. No son muchas las que tengo que sacar, pero sí hay una que otra. Entonces cuéntenme si es algo que les gustaría ver. Bueno, ya solamente me quedan dos categorías. La primera es las bases en barra. Esto es más como de preferencias. Ya he probado varias marcas y me di cuenta que todas se comportan bastante similar en mi tipo de piel. Como que todas se ven bastante pesadas y después de varias horas se empiezan como a separar. Entonces creo que esas fórmulas son mucho más emolientes y con mi grasita natural como que no se las llevan muy bien. Así que decidí definitivamente dejar de comprar ese tipo de bases. Y ya el último tipo de producto son esas mascarillas que vienen como en tela. No les voy a negar, hay algunas de esas mascarillas que me encantan, me dejan la piel súper bonita, pero la verdad es que cada vez que las utilizo me siento súper culpable. Yo no sé esa tela que tan buena sea para el medio ambiente, no sé si sean biodegradables o qué, la verdad que no tengo ni idea, pero aún así el hecho de que vengan empacadas individualmente, eso ya es demasiada basura para mi gusto. Y más considerando que varias personas utilizan ese tipo de mascarillas más de una vez por semana, entonces yo prefiero utilizar las mascarillas que vienen como en potecito, que tienen varias aplicaciones. En este momento no les voy a decir mentiras, todavía me quedan algunas mascarillas de ese tipo que había comprado ya hace bastante tiempo y otras que me habían regalado. Entonces estoy en el proceso de acabármelas, pero una vez que me las acabe, no pienso volver a comprarlas. Entonces, bueno chicos, esos fueron todos los productos que ya no compro. Sí me gustaría saber sus opiniones, qué piensan al respecto, y también cuéntenme en la parte de abajo cuáles son los productos que ustedes ya no compran. Así que pues nada, espero que les haya gustado, y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!